hola bienvenidos grandes amigos de los pequeños momentos de la vida hoy nos encontramos en una edición siempre digo especial pero es que verdad intentamos buscar en cada edición pues aportar un tema diferente una forma de enfocar pues estos pequeños momentos también de manera diferente de manera especial y hoy pues como ya podéis observar me encuentro acompañado de tres compañeros para esta edición de lives little talks se van a presentar ellos mismos buenas yo soy david de normal soy el que estoy detrás de las cámaras pero hoy me ha tocado delante estoy en el departamento de marketing de cerda y está aquí por méritos no porque faltara nadie me apetecía genial perfecto yo soy héctor arrue y soy operario de logística y de normal estoy cargando más peso que hoy el peso es emocional y el peso de llevar esta esta conversación además es tu segunda edición que te pudimos ver en otra edición bueno pues yo soy raúl perruca y soy desarrollador sap en la empresa coordino el departamento de sap y desarrollo genial ayudando a que todo salga bien y que todos esos datos sistemas operaciones y de todo pues ayuden a cumplir se intenta se intenta lo intentamos verdad sí sí genial pues hoy además traemos un tema que ya no es un tema es un personaje que es mítico podría decir y ahora entraremos en profundidad en este tema que es batman y lo primero que os puedo preguntar cuál es vuestro batman favorito ya voy directamente entraremos a hablar de curiosidades y de todo pero david cero dudas cero dudas cuidado espera que no he entrado aquí a comentar un tema que siempre y quiero también dejarlo claro siempre hablamos cómic películas hoy sobre todo vamos a estar un poco más centrados en temas películas aunque obviamente el personaje tiene un origen como sabemos muchos de los superhéroes en el cómic efectivamente efectivamente cero dudas con cero dudas con bale cristian bale cristian bale la trilogía de nola creo que es lo mejor que se ha hecho en el cine genial yo estoy un poco de acuerdo con él lo que pasa es que a lo mejor como a veces es difícil distinguir entre batman como personaje o batman como película las películas de nolan son espectaculares a lo mejor el de keaton tiene tiene claro es que es un batman que no te esperas y que funciona muy bien también tim bardon es un gran director y lo mete en su estética y tiene mucho rollo y además es que es anterior y como que rompe ese ese batman anterior que era muy muy sesentero y rompe con todo eso me parece que le da un puntito de veracidad a su personaje de trabajo porque es que es muy difícil despegarse de lo antiguo totalmente yo coincido con david yo soy fan número uno de esa trilogía y creo que es una son películas de culto yo quiero o sea yo sí tengo que elegir uno me quedo con nolan con la versión de nolan con cristian bale cristian es el cristian bale pero también le doy mucho valor a quito porque tim bardon por como dio fue un antes y un después para mí quito fue como un antes y un después en el cine de superhéroes la estética muy obviamente marcada tim bardon pero por ejemplo el de nola también marca un antes y un después en el universo de c en el universo de superhéroes ya en general total y marcando también un carácter completamente yo sí que es verdad que yo de cristian bale estoy enamoradísimo pero tiene un conflicto mucho más fácil de trabajar o mucho más marcado que también es trabajo del actor pero nolan escoge mucho más su conflicto y tiene donde cogerse donde trabajar sin embargo con el esceptismo que que trabaja tim barton que es muy complicado continuar siendo serio es que hay momentos que 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 corre yo estoy seguro que me he dicho que todo estaba corriendo así para que la capa o de ahora o momentos que sale con o sea es un trabajo muy complicado pecar en serio pecar en el set batman haciendo todas esas monerías de ahí está claro que está mucho más recogido sobre el mismo es mucho más escueto y toda la esencia que destila en el balón de quito sobre todo comparado con con su con su way no sé a mí a mí me atrae que me quedo también con con bait pero es un poco para dar así el contrapunto también hay que tener en cuenta obviamente salvar las diferencias a nivel tecnológico es decir han pasado muchos años de entrar entre un batman que creo que sigue aproximadamente 30 años entonces al final a ver obviamente colocando cada película en su momento temporal pero claro obviamente pues cuando te vas a nolan tiene unos efectos es que todo absolutamente la el es cada uno de los escenarios es impresionante en sí mismo y la banda sonora impresionante como te sumerge dentro de yo creo que tendremos que hacer uno de estos de de películas de nolan sí totalmente porque solo para él pero es una es uno de los personajes de las películas de nolan es cómo trabaja la música parte de cómo trabaja las líneas temporales está se sabe que él está muy obsesionado con la gestión del tiempo de la línea temporal memento efectivamente el bunker que también trabaja mucho correcto y una bomba nuclear no yo me levanto y me voy a hablar lo que quieras pero también uno de los personajes siempre es esa que parece que no pero hay como vídeos por ahí por internet de una película sin música y con música con la banda sonora y es también brutal como como lo trabajan en las trilogías totalmente de hecho las las bandas sonoras en vivo que hacen de él son espectaculares son un espectáculo o sea ahí en internet en youtube hay muchas muchas bandas sonoras suyas y es que se te ponen los pelos de a ver si son 90 personas es que es una barbaridad yo yo me pongo en el trabajo una la del caballero oscuro es que es y es que se te ponen los pueblos del caballero oscuro porque es una locura para mí es una obra para recopilar un poco en la primera curiosidad quién es bandan bueno sabemos quién es bandan pero mejor dicho de dónde dónde nace batman pues nace del artista bob kane y el escritor bill finger y sabemos que está publicado pues bajo el paraguas de dc cómics desde mayo de 1939 cuidado sabemos pues que bruce bueno es un multimillonario no yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza más allá de un murciélago es el amor que tiene mucha pasta el amor que tiene mucho este tío tiene mucho dinero un galán filántropo y de todo alguna curiosidad más del personaje de batman que os sepáis sabéis sabéis lo de los idiomas sí bueno que sabe muchos idiomas habrá buenos días habrá un puñado de idiomas además tiene un montón de según tengo entendido tiene un montón de como de licenciaturas no tiene un montón de estudios y que en un principio según lo que se habla todo esto al final son todo teorías lo sacó todo o sea todo porque creo que tiene ingeniería tiene matemática tiene bueno de artes marciales tiene un montón también de criminología todo lo sacó antes de los 25 años tengo entendido a veces es que el problema de analizar estos personajes son son la cada película como que tiene su universo pero si ya te vas a los cómics cada cómic cada cómic pero a mí lo que me sorprende en la saga de cómics que por ejemplo él se dedica a estudiar mientras viaja por el mundo por eso aprende en cada país aprende su idioma su técnica de lucha y estudia entonces va cambiando de país y el tío va formándose y cuando acaba todo su turn es el amo entonces de luego hay otros hay muchas vertientes de batman su historia que al final cuál es la que te quedas o sea tienes que coger una porque no sabes tampoco totalmente a mí lo que me sorprende de batman es que es un héroe cuarentón o sea realmente no está no está no es una persona que sí que ha aprendido mucho y se ha formado pero realmente su auge como superhéroe viene cuando a su edad madura o sea no es el típico 18 añero que le pica una que le pica una araña y se vuelve medio dios sabes o sea es un tío que sin poderes es capaz de luchar contra además tiene todas las contradicciones de una persona normal sus estereotipos y no es para mí no es buena persona ahí es que entra mucho porque él manipula en la tierra y no quiero volver a profundizar pero es que precisamente yo creo que una de la parte de la trilogía de nola uno de sus fuertes es entrar en esa psicología claro y en ese día triva del personaje de decir ostras tengo que decir que he matado si no habéis visto la película lo siento esto ya no son spoilers pero tengo que decir que he matado a dos caras vale para yo ser el malo para que el otro sea el bueno y posicionarse en qué es lo bueno que es lo malo claro y me parece justamente en la de nolan es que como una dualidad en la que el personaje se forma como malo luego se revierte para hacer el bien es luego la segunda peli se ve mucho que uno es el caos el joker es el caos y el otro como que aguanta la luz como estás diciendo tú se sacrifica el mismo y luego o sea es un juego entre entre dualidades entre el antagonista y batman para no convertirse en hermano correcto porque luego ves el de patinson y es mucho más oscuro si ves el de kilmer y es es una caricatura pero ahora hablaremos de la otra parte que hemos hablado siempre se habla de los preferidos claro pero los otros por yo no sé si por educación pues mira al final es que nos comis es verdad lo que comentabas tú en las películas pues quizás se queda un poco en la superficie y al final pues el tiempo de una película te da para profundizar en los temas en los cómics efectivamente pues se profundiza mucho más pero comentabas tú algunas cosas de 20 lenguas incluido kriptoniano esto es lo que se dice 127 tipos de artes marciales o sea a mí me cuesta levantarme de la cama y este tiempo sabe 127 tipos de artes marciales que incluso desarrolló una propia y antes de los 25 años supuestamente tiene las titulaciones se sacó las titulaciones de criminología ciencias forenses programación matemáticas ingeniería alguna química biología física entrenamiento en sistemas de seguridad y ilusionismo bueno esto ya no son carreras ilusionismo escapismo prestidigitación la cuidad que este tío vamos sabe que siempre tenemos como la mente quizá por las películas de que es pues un que esto también se saca con dinero claro obviamente que la carrera en la vida real pero que quizá nos quedamos en la capa de multimillonario filántropo tengo pasta y si tengo la habilidad etcétera pero que en los cómics entiendo pues que se profundiza muchísimo también el personaje lo que es Wayne o sea yo lo veo siempre como interpretando un papel o sea yo tampoco lo veo de listillo para mí para mí él es más como Batman o sea realmente el el cuando sale a escena es cuando hace de Wayne él no se siente Wayne se siente Batman el asesinato de sus padres lo marca y se hace un héroe vengativo de hecho es un vengador y de hecho hay una frase en la trilogía de Nolan creo que es no sé si es en Batman Begins no sé si en la primera o la segunda que Alfred le dice Wayne tiene unas limitaciones y él mismo dice Batman no se puede permitir tener limitaciones y al final él yo creo que es lo que tú dices Raúl que él se ve más como Batman que como Wayne sí sí a Wayne se lo come Batman o sea realmente Wayne es la fachada que él hace para poder ser el tiempo libre para ser lo otro ¿vale? realmente en las películas además cuando lleva con el arborgini con las chicas así medio borracho y compra el leso y tal es la fachada de flipado de la vida que tiene bueno aquí la escena la escena la escena esa es buenísima pero la escena en la que llega al restaurante y compra el que está no que coge y está con la bailarina rusa y se encuentra con la amiga que ahora no caigo sí la que es la novia de dos caras y dice ah que hacéis aquí ah pues si queréis nos juntamos y le dice la otra dice bueno le dice que Harvey Den me dice bueno no creo porque está esto a reventar y dice no creo que pase nada el restaurante es mío hace así y le pone pero ¿de qué te quedas con esa escena? es que lo bueno no es la escenografía en sí es el movimiento de sobrado de de sobrado de no creo que haya ningún problema el restaurante es mío hace así y junta las dos mesitas que después ya eso lo une con cuando está cerrado el ballet ruso que se las ha llevado o sea es que es que ah bueno lo del ballet ruso claro porque se las ha llevado al barco o sea es que yo creo que al final lo del ballet ruso es la tapadera para poder ir a Hong Kong efectivamente sí sí al final Batman se come a Bruce Wayne por completo al final es el propio héroe el propio superhéroe es el que se traga a la persona humana que es Wayne si ves el recorrido que tiene Batman ya no sólo a cómics sino a películas y todo eso te das cuenta que Batman llegó en un momento donde había que crear las novelas policíacas estaban muy explotadas estaba había Sherlock Holmes había de todo pero estaba muy explotado entonces Batman fue como un tránsito hacia los superhéroes porque era como novela negra policíaca mezclada con tal y entonces englobaba y llenó un hueco que esos cómics llenaron un hueco a la gente a los lectores que tenían prisa fue como un antes y un después me refiero fue como como pero es que Batman en las películas lo tenemos acostumbrado a un luchador y cuando realmente el Batman de los cómics es mucho más como la última peli de Patinson es sigilo claro y más detective es más detective más de hecho nace que no lo había comentado nace o aparece por primera vez en detective comics el número 27 que hemos comentado antes en 1939 o sea nace precisamente de ser un detective sí 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 porque él investiga lo primero que es más sigilo investigar un caso porque al final si lo piensas él investiga casos ocurre algo y investiga los casos de hecho la policía lo llama y él investiga todas las series y todo eso eran enfocadas a ese tema efectivamente de hecho una extensión bueno extensión no sé si decirlo así pero es la bat señal que se activa por la policía efectivamente o sea era como como ese tema o sea me refiero que al final fue un tránsito entre entre un rellenó un hueco y además metió a todo el universo de fe dentro de de la lectura cotidiana de gente que a lo mejor no estaba cercano a los superhéroes o que lo veían cosa de niños o tal los metió a leer cómics y a y a y a y a ver películas o leer libros incluso porque hay libros de no solamente están los cómics otra curiosidad eh ¿cuánto cuesta ser Batman? al año eso lo vi yo pero bueno al año no sé si al año pero cuántos hoy hoy decís quiero ser Batman no estaría mal ¿no? presupuesto que no va a ser Moja Excel ¿no? ¿no va a ser Moja Excel? donde estaba creo que lo sabéis que lo habíamos comentado sí 300 millones de 300 millones de dólares de dólares 300 millones eh 300 millones de dólares efectivamente claro es que con eso te compran una por jimil el día que quieras o dos uno para cada día claro si te ponen y voy a recuperar esta que habíamos dicho vuestro bueno, vuestro peor Batman o el que menos os gusta le va a llover mucho yo creo que a ver, tenéis que buscar un poco aquí el buenismo, estamos hablando de Batman yo diría Clooney, pero más que nada porque Valkymer es mi Batman es el que yo consumí cuando era pequeño, es el estreno pero es que Clooney no pintaba nada ahí y aparte es que la película en sí es mala, entonces no ayuda es difícil también lo que hablábamos antes, a ver un buen Batman en una mala peli, es que es complicado y la peli no ayuda entonces para mí Clooney y Gilbert se salva porque es el mío, yo me acuerdo de Batman y es ese perfecto, yo creo que Clooney es el peor con diferencia bueno, yo es que aquí no hay discusión yo lo siento pero es que igual viene precedido por el hecho de que veníamos de la trilogía de Nolan Robert Pattinson lo siento, no lo veo como Batman no puedo la película en sí no está mal aquí me va a caer hate pero para mí es Ben Affleck Ben Affleck tampoco lo veo mucho en el papel para mí sería seguro que hay gente que lo defiende mucho porque es verdad que él viene mucho de leerse cómics además su círculo de gente a él le gusta está muy metido se nota que le gusta que el papel le gusta pero es que para mí Pattinson es para mí un intento de recuperar pero Clooney Ben Affleck yo lo siento pero ese periodo de DC creo que es que es de Snyder las de Snyder el periodo de Snyder pero Ben Affleck en particular Superman no sabe qué hacer Superman me gustaba y tal pero Ben Affleck precisamente porque Pattinson es como después de Ben Affleck que digo vale para mí recupera algo o marca otro tono pero Ben Affleck como viene directamente desde de la de la trilogía de Nolan ahí es cuando digo uff me cuesta pues es que Ben Affleck lo veía o sea también es porque el personaje de Batman en sí yo lo veo como un personaje que tiene que aunque sea aunque esté ahí de héroe antihéroe pero es una persona un ser un héroe que tiene que imponer mucho a mí como que dices Batman y tiene que imponer incluso terror que es lo que al final él intenta y yo es que veo a Batman Pattinson y no claro es que no lo veo como Batman te lo imaginas como vampir blanquito tal no sé qué a mí Pattinson me gusta mofletudo y yo creo que su película es muy oscura está muy bien trabajada las apariciones de él es que a mí me gusta cómo está ambientado es que ya no solo y sobre todo la relación que tiene con Gordon es que el detectivesco además se arriesga porque lo ves sí, sí la película en sí a mí me parece muy buena es la actuación de él y Affleck es que partiendo de que hace 20 años que no me gustan sus películas ya a partir de ahí lo veo muy estático pero yo creo que es su trayectoria también yo creo que le pesa mucho su trayectoria porque es igual como el otro o sea es que lo ves en Oceans 12 y dices pues sí te veo robando un banco porque es un cachondo y estás como una cabra pero claro meterte en el papel de Batman a George Clooney le pega Bruce Wayne sí pero no le pega efectivamente entonces como Batman para mí es el personaje que se come a Bruce Wayne ya claro él tendría que haber sido más oscuro más caótico más mentalmente inestable posiblemente sea el mejor Bruce Wayne y hemos coincidido aquí el peor Batman sí posiblemente vale hemos hablado del favorito luego hemos hablado del que menos nos gusta vamos a hablar de los villanos ¿cuál es vuestro yo siguiente pregunta el Joker siguiente pero a ver tenemos voy a hacer como una tengo el listado Joker vale ok ya entramos aquí vale Joker supongo que estás hablando de la de Head Ledger sí vale pero el Joker por ejemplo de Jack Nicholson es brutal también sí 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 y marca una decisión después que los siguientes villanos no se pueden despegar pero ya no es no se pueden despegar todos hacen lo mismo se ríen a carcajadas y de repente y dices no me lo creo sin embargo con Jack Nicholson es una culpada por ejemplo con el tema de Robert Pattinson enigma a mí me encanta o sea es un actorazo y el final no sé si decirlo pero al final cuando está la dupla en Arkham que está enigma y el Joker al lado a mí se me ponen los pelos de punta estoy deseando que salga la nueva y ese Joker también puede ser muy bueno aparte que Joker para mí es el mejor villano de Batman sin duda como personaje el de Jack Nicholson es brutal y como y como eso crea un villano de cómic que lo traslada a la pantalla y es sublime además Barton es verdad que el principio de la película pues un poco divaga ¿no? se gusta y saca esos esos planos que son míticos porque estéticamente y visualmente son muy atractivos pero como historia se queda flojo pero los momentos que aparece el Joker y cómo se le va la pinza y cómo está pasado de vueltas que parece la ruta del bacalao que se le va que se le va que se le va y ya coge todo sentido y coge ritmo porque también ha envejecido la película el Joker Jack Nicholson aguanta sí, sí totalmente igual que la de Hugh Ledger aguanta la del Caballero Oscuro porque es el que le da ese punto y se le va mucho la pinza pero la de Hugh Ledger escucharla en versión original ojo que el doblaje es brutal sí, totalmente el doblaje al español pero verla en versión original es espectacular la película del Joker también ha ayudado a entender el personaje mucho la película propia del Joker ya hay una parte que sí ha ayudado ha ayudado mucho a entender el personaje y a yo creo que a la gente a amarlo incluso a decir oye no ha sido así a empatizar a empatizar con él porque la sociedad ha sido lo que lo ha convertido en lo que es de todas formas una de las grandes virtudes del Joker de Nolan es no conocer su pasado se inventa el pasado tres veces tres veces y lo que hace es que te gusta aún más o sea esa manía que hay en Hollywood sobre todo de rizar el rizo y explicar todo hasta la saciedad ahí se lo salta y le viene bien sí, está claro pero mucha gente que tenía culto por películas de Batman veían un supervillano sí malote que hacía un destrozo épico y ponía contra las cuerdas al protagonista y lo hacía llevarlo hasta el extremo pero no entendían por qué esa persona tenía tanto odio tanta acritu por el mundo no te lo compro tío pues espera que la segunda es un musical que le pisen al perro a los 12 años no te hace que seas malo tío no tío cuidado cuidado quiero romper una lanza ¿habéis visto la serie Gotham? no sí he visto una o dos temporadas creo vale va perdiendo fuelle en las últimas temporadas es verdad que va perdiendo un poco de fuelle pero creo que es durante la tercera temporada y cuarta donde introducen el personaje del Joker y cuenta también unos inicios del Joker que nada tienen que ver con lo que explica Ledger en El caballón oscuro nada tiene que ver con el Joker de ahora de la película y tal y claro Gotham al final es una serie en la que te cuentan un poco está todo visto desde el punto de vista de Gordon y te cuentan Bruce Wayne cómo creció esa etapa adolescente de Bruce Wayne que no sabemos durante las películas te lo cuentan en la serie y te cuentan también cómo surgieron algunos de los villanos como el ejemplo Enigma que trabajaba en la policía en el departamento de policía de Gotham el propio Joker y la historia del Joker en Gotham yo la califico de si no 10 de 10 9 de 10 o sea me encanta cómo está formada la historia y cómo te llevan a poco a poco ver cómo se va degradando incluso o sea degradando en cuanto a personalidad del personaje pero va mejorando obviamente la historia de cuando empieza el Joker siendo simplemente un adolescente que trabajaba en el circo a cómo empieza a irse la cabeza y a transformarse en el Joker tal y como es te cuentan una versión otra vez completamente distinta de dónde le vienen las cicatrices de la cara o sea es impresionante y no mucha gente ha visto la serie de Gotham y para mí o sea yo me la he visto tres veces la serie y me encanta no la podría a nivel de Nolan pero a nivel de profundizar en los inicios como dices tú me parece increíble de dónde viene obviamente también una serie te permite poder profundizar mucho y luego lo que comentabas tú también que hay diferentes universos pues en este caso universos o formatos de historia o decirlo así que efectivamente pues además es que en vez que Gotham es una ciudad que crea esos excesos esos desbarajustes emocionales o sea la ciudad confluye a crearlos ves gente es como otro ente vivo ves gente en la calle muriéndose de hambre y pasa un tío con un Lamborghini o sea esa gente al final no tiene nada que perder o sea pero hay películas que lo explotan más que otras sí todos los todos los todos los ecuaces Nolan es una ciudad como Nolan va al realismo Chicago si no me equivoco se grabó el Chicago sí Chicago creo que es son ciudades mucho más realistas en la que no tienen tanto empuje sin embargo en la de Barton la gárbola y Batman casi es lo mismo tiene más empuje en Batman Begins sí por ejemplo pero ya en las otras dos ya pierde bueno en la tercera no porque ya ocurre todo lo del encierre de la zona yo digo Manhattan porque creo que es evidente pero que de Gotham pero al final ves en las personas claro ves que toda la malda los botes que si aprietan el botón pero que es es algo mucho más el conflicto es mucho más personal que como ciudad ¿me entiendes? o sea en las de Barton ves como si aquello fuera la selva o sea está lleno y son los 80 tío los punkis son los malos o sea te ves todo lleno de punkis pero ya no es eso es que ves que la ciudad o sea es muy fácil captar gente mala dentro de la ciudad porque hay tantos problemas adyacentes cuando ves a la policía que tiene tantos problemas para controlar el crimen o sea pero es porque ves que hay tantos problemas en la sociedad de esa ciudad que para cualquiera que tenga un poco de iniciativa y tenga un poco de palique es capaz de arrastrar masas para de hecho me hace mucha gracia por ejemplo un personaje como el pingüino me hizo mucha gracia o sea ver a Dani de Vito vestido de pingüino o sea fue gracioso pero te das cuenta que tiene una masa ya ves un tío enano que se cae por un puente tal y lo o sea y arrastra un montón de gente alrededor mal alrededor de él y es muy fácil captar y eso lo provoca la situación social dentro de la de la población por eso soy muy fan de la serie de Gotham yo es que te explica los inicios de todo te explica el inicio del pingüino el inicio de Enigma el inicio del Joker el inicio del propio Bruce Wayne o sea es que te lo explica todo yo me quedo también o también o apoyo la parte de Heath Ledger me parece es increíble yo creo que es el mejor Joker la segunda película para mí de El Caballero Oscuro no es peor la trilogía de Noda me parece una obra maestra que creo que le perjudicó a nivel Oscars premios y todo esto que fuera de superhéroes pero que si no digamos no la enmarcaras dentro del cine de superhéroes me parece una obra como Batman si en vez de llamarlo Batman lo hubiese llamado Joker esa película si inventas un personaje nuevo con otras cosas me parece una genialidad por los papeles que hacen de todo como listado de villanos por repasar y ahora os preguntaré por recordarlos un poco y también os voy a preguntar por vuestro villano os he preguntado igual que de Batman mejor y mejor aquí también vamos a entrar Mr. Freeze Arnold Schwarzenegger ya estamos de acuerdo Bane interpretado por Michael Reed o también Bane también está interpretado por Tom Hardy la época en la que solo hacía películas con máscaras Tom Hardy Poison Ivy de Uma Thurman dos caras también interpretado por Tommy Lee Jones o por Aaron Eckhart en la trilogía ese dos caras es chungo ese dos caras está muy sobreactuado y tampoco tiene unos objetivos claros dentro de la película se pierde mucho él solo ¿cuál? ¿el de la trilogía de Tommy Lee Jones? Tommy Lee Jones bueno es que esas películas en la de Valkymen creo que ahí lo pusieron lo pusieron porque la FIAS ha faltado un puesto más y lo pusieron una curiosidad porque ahí estaba Enigma interpretado por Jim Carrey en la época en la que Jim Carrey era un exponente del cine en ese momento y ahí al parecer hubo por lo que yo he leído en muchos sitios poros bueno poros que es lo típico que te va saliendo de que había mucha movida entre Tommy Lee Jones y Jim Carrey porque Tommy Lee Jones también llegaba con un aura de estrella ¿vale? igual que Jim Carrey y que conforme iba pasando Jim Carrey se empieza a comer la película con su actuación también Jim Carrey de la época Jim Carrey desatado y de esa película le dicen haz lo que quieras es que encajaba en el papel es que estaba loco o sea realmente es que era era él o sea yo creo que no actuaba pues se lo empieza a comer y se ve que hubo bastantes movidas tochas entre ellos sí sí bastantes movidas entre ellos y Tommy Lee Jones a nivel a nivel general sí porque él aparece pero desaparecen muchas escenas importantes de hecho como se cargan a Tommy Lee Jones es de risa o sea no sé si os acordáis no pues a mitad que ese también es un problema de las películas estas así entre dos aguas que hay por ahí que Batman se va sacando al quirúrgios de la vanga y en este caso sí que hacen una mención de la debilidad de dos caras de su moneda y hay un momento que tiene a Batman contra las cuerdas y Batman se mete la mano en el bolsillo tira unas monedas cuando va a disparar a Batman le dice no vas a lanzar tu moneda y aquel le dice pues sí lanza la moneda y Batman lanza las monedas y por cogerlas se despeña y dices por favor que es un super villano estás mal a la muerte que se te había olvidado bueno tenemos también a Carmine Falcone Rasa del Bull por Liam Neeson que también muy buena muy top Catwoman Anne Hathaway también nivel alto Zoe Kravitz también hace de Catwoman el pingüino tanto por Danny Tevito clásico Colin Farrell el espantapájaros cuidado que aquí Cillian Murphy increíble papel también Cillian Murphy que parece que pasa en la primera una de los personajes que es fetiche o interpretes fetiche de Nora es el actor que más villanos de Batman han interpretado porque salen las tres películas entonces es el que más películas tiene como villano en el fin de avanza hablando una curiosidad de la que ha mencionado Arnold Schwarzenegger cobró ¿sabéis lo que cobró por esa película? de lo mismo que costaría el traje cobró 25 veces más que el propio Batman yo creo que en esa película sale más el que Batman yo creo que en esa película sale más el que Batman sí, sí, sí pero es una barbaridad el hecho de cobrar 25 veces más que el propio nombre que le da a la saga que decían salgas más o salgas menos o sea ¿cómo sería el contrato? bueno tendríamos que haber visto lo que hubiera cobrado Hillel al lado de B en una tercera entrega cuidado sí, es verdad porque cogió muchísima fuerza también ahí también es verdad que cogió mucha fuerza porque es que se murió meses antes el estreno entonces la cinta además es que subió muy rápido totalmente claro justo estamos hablando del salario etcétera ¿cuál es la película con mayor presupuesto de Batman? presupuesto presupuesto no que haya ganado en taquilla presupuesto Batman y Robin Batman y Robin yo creo que Begins será Batman Begins casi que también apostaría por la de Batman Begins pues es Batman contra Superman 268 millones de dólares de presupuesto la segunda es The Dark Knight Rises 230 El Caballero Oscuro 185 y Batman Begins 150 Batman y Robin 125 millones de dólares teniendo en cuenta que Batman Begins es en 2005 claro y Batman y Robin es en 1997 y ahora que has dicho lo de Superman ¿sabéis quién es el único que se ha guardado un cacho de kriptonita pues algún día Superman se le va a la cabeza ¿no? Batman esto es verdad esto es lo que se cuenta es que ha sido el único personaje dentro del mundo de los superhéroes que bueno con este enfrentamiento que tuvieron y tal se dice que Batman guardó un cacho de kriptonita tiene guardado en su Batcueva creo que es una Batcueva super bien reservada y demás tiene un cacho de kriptonita pues algún día Superman se le va a la cabeza darle un kriptonitazo en la cajera y reventarlo y es el único que de todos se le ha ocurrido decir no me extraña me voy a guardar esto solo por si acaso no me extraña no me caes muy mal pero bueno él malfía de todos es que realmente él en todas las películas utiliza incluso a sus amigos para sonsacarles para tal o sea él no tiene amigos él el personaje se come a la persona tiene dinero Recaudación ¿cuál es la película de mayor recaudación? la de Caballero Oscuro Caballero Oscuro sí posiblemente es que es complicado es que yo incluso diría El Renacer pues correcto es la tercera la tercera de Dark Knight Rises con 1084 millones de recaudación ahora que el Caballero Oscuro traía mil millones o sea mil cuatro solo puede ser tres años Batman y Batman Begins que inicia la trilogía la segunda recauda mil millones la primera Batman Begins de la trilogía de Nolan recauda 374 pero es que eso yo creo que es el salto de la primera claro a la segunda es y el hecho de que la tercera recaudar fue por el alzamiento que le dio el Caballero Oscuro a la saga de Nolan o sea lo dejó tan alto que la gente dijo esto va a ser la bomba y de Batman de Brattinson recauda 770 millones es decir viene de recaudar 311 bueno la película de Lego y tal pero que trae 770 millones no no cuidado y el doblaje y de todo y ya por cerrar porque también es otro de los personajes que son los coches el Batcoche ¿cuál es vuestro Batcoche favorito? el de Tim Burton el primero o sea el primero si el primero yo es que por ejemplo en el Caballero o sea nos metemos en la saga de Nolan sin querer pero yo por ejemplo que soy muy aficionado de las motos en la segunda en el Caballero Oscuro cuando saca la moto del propio coche y se va a perseguir yo diría las dos ruedas con un motor sí con un cuadro en medio o sea a mí me parece espectacular espectacular también te digo en la tercera si no me equivoco la nave que saca me parece una esfumada enorme o sea la que va sobrevolando no lo sé pero es que me parece tan absurdo el concepto el skyscraper o algo así no lo sé pero que vaya volando por en medio de los edificios o sea es que es amasaría la nave nocturna se llama me parece increíble la nave nocturna creo que se llama pero si me tengo que quedar con un vehículo yo me quedo con el clásico de toda la vida me encantaba el cochecito ese con el ribete rojo o sea es que era brutal de hecho he estado al lado de él y me he hecho fotos o sea ese era un Lincoln Futura de los años 60 me encanta ese coche no perdona un Lincoln Futura de 1955 o sea que cuidado y el que tú comentaba David es bueno es que es un bicharraco impresionante es un híbrido entre un Lamborghini que lleva si Bruce Wayne vale mide 4,57 metros lleva un propulsor General Motors de 5 oritos y 500 caballos que me parece poco que me parece poco sí como el coche que tienes igualmente también con un chorro mismo color de aire caliente también pues nada chicos con esta parte de motor también tocamos aquí psicología de todo y también de esta parte de motor pues agradeceros vuestro tiempo vuestro comentario la verdad que he disfrutado y he aprendido también mucho de Batman que yo pues me gustaba pero típico personaje que tampoco profundiza y perdona que te corte la despedida pero lamentables quiero recordar que este podcast en sí lo estamos grabando porque este año según está previsto se va a estrenar el Joker 2 que según hablan va a ser un musical correcto con Lady Gaga con Lady Gaga como Harvey Queen gracias se dice y también porque se va a estrenar lo que pasa es que se ha retrasado el estreno de la serie del pingüino correcto también que también tengo muchas ganas de verlo porque yo me quedé con la serie de Gotham en sí que era muy buena entonces yo creo que la del pingüino va también a explicar muchas cositas que faltan y los espectadores querrán saber si va a doble Gotham 4B pues yo podría pasar pues nada chicos muchísimas gracias por este tiempo y nada grandes amantes de los pequeños momentos de la vida muchas gracias también por vuestro tiempo espero que hayáis disfrutado recordad seguirnos en nuestras redes sociales y nada que os cuidéis mucho y un saludo chau chau ¡Gracias!